En el caso del desempleo, el problema es que seguramente tengamos que ir pensando en nuevas formas. Es decir, lo del empleo a ocho horas, tiempo completo para todo el mundo y no sé qué, y siempre en el mismo sitio, pues seguramente es una cosa que tenemos que ir empezando a cambiar el chip, a repartirlo un poco, es decir, que haya más gente trabajando, aunque sea con un poquito menos dedicación, para conseguir que ese volumen de desempleado se reduzca. Cuando los recursos son escasos, cuando no hay trabajo para todo el mundo, pues hay que repartirlo. ¿Cómo hay que repartirlo? Pues probablemente buscando fórmulas nuevas que permitan, pues seguramente a los que tenemos la fortuna de tener trabajo, pues seguramente nos quejamos todos de que estamos muchísimas horas trabajando, que no tenemos conciliación familiar, que no tenemos otra serie de cosas. Bueno, pues intentar buscar fórmulas que permitan, digamos, aliviar esas cargas de trabajo para unas personas y para otras entrar en el mercado laboral y obtener su sustento. Deja de hacer. Es decir, realmente lo mejor que pueden hacer los políticos es favorecer, no entorpecer y dar, digamos, poner encima de la mesa todas las posibilidades y sin poner trabas para que las empresas y los individuos consigan avanzar por sí solos. Muchas veces no es tanto el que los gobiernos o las administraciones den dinero, sino simplemente que dejen trabajar y que faciliten las cosas.